Saca el culo pa' atrás, pa' atrás, mami, saca el culo pa' atrás, pa' atrás, saca el culo pa' atrás, pa' atrás, nena, saca el culo pa' atrás, pa' atrás. Prendelo, así que prendelo, en cabo a tu carillo quiere, basta, prendelo, así que prendelo, Carolina, tu carillo quiere, basta, prendelo, así que prendelo, en cabo a tu carillo quiere, basta, basta, era mi alma, vamos, huela, huela. Paz, go, y las mujeres que quieren, y los maleantes que quieren, y las mujeres que quieren, y los maleantes 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 que quieren, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!